Si bien es joven todavía Miguel, pero ya es de los más grandes, Falsioni, bueno rebote y gol de Hover, goooooool De Universitario de Deportes, Dos Santos, Jonathan alcanzó a puntuarla, después de Hover y la salida del arquero, un rebote y Jonathan Dos Santos Por el Universitario de Deportes Bueno, hace un rato Fede Ile habló de errores no forzados, Miracán el defensa, que dice lo que hace Boroya Boroya se la quiere bajar con el pecho a Silva, se la deja, se reviva, el Uruguayo Dos Santos Fede error de central, Miracán es un jugador eventualmente de los que siempre acude del equipo Se equivo Ya no, hasta la leal ¡A dos Santos! ¡Onte me la casa botó! ¡Tu sons amos ver le chone! ¡Bien, te invita a la magia! ¡Ya pada un raccorsi! ¡Se ondite estee cii! ¡Se vi' a hacer las unir! ¡Se ondite en el río! En el camino que los Santos remató a Cruzado, ¡ Pulite estee cii! ¡Ah! El invulnerable Hernández ahora fue vulnerable, espalda al oriental, estaba para empatar la urna, espalda con sabor a victoria, lo dice Dos Santos 1 a 1 en Venezuela. El cicato después de todos los puntos, el cobre universitario, el cobre encuentra el gol, es una pica de García, buen control, tiro y repentino remate de Dos Santos que no iba a ese palo, y alguien que se tira al piso para evitarlo y desvía el valor. Dos Santos 2 a 1 en Venezuela El final para colocar el ángulo, no llegó por Dios, y la U le gana, Ser Roiglita 1 a 0, gran gol del equipo Crema. Buenísimo, de las pocas veces que tuvo espacios como para ir a atacar, para ir hacia adelante, el equipo peruano, excelente en el hover. Primero, porque mientras va conduciendo, ya levanta la cabeza para encontrar con la vista a su compañero. Después, porque el centro es preciso, ¿eh? Para que la... ¡Vamos! ¡Ajá! Gracias a usted. ¡Mucho nuevo! Lo que se sienta, es una luz por tu propia amea Fuerte a su propio amea Lo que se llama el amor Que se sienta, es un recognition Creí una voz Todo milktétro, orla médico Ola mujer Una paciente para encontrar Un ejemplo Digo Una paciente para encontrar Digo Es que se convierte en un necesito Para que aproveche Y lo que esta bien ¡Nosotros, que lo falei seran AÚ se estrenen entre la que habían dicho el tren, aprovechan mil viviendas. ¡De Universitario de Roque! ¡De Universitario de Roque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!